¿Qué es la reglas de operación? Decían que se estaban estudiando y que a lo mejor para julio se tendrían, más sin embargo, repito, no se están quitando servicios de salud a nadie ni se les está negando. Si no hay un sistema de salud bueno es porque así se venía dando desde hace mucho tiempo. El Insabi ya está funcionando, tanto el gobernador como la Secretaría de Salud están apoyando lo que es el Insabi y bueno, el chiste es que no dejen de dar los servicios a toda la población Gracias. 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 Gracias.